Gran parte del negocio tiene que ver con los mercados y el precio de estas criptomonedas principales. Bitcoin arrancó el mes en rojo, cotizando bajo los $60,000, lejos del máximo histórico de $73,000 que alcanzó en marzo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Crees que podríamos superar ese pico de marzo antes de que termine el año? Y si es así, ¿qué tendría que pasar para lograrlo? Respondiendo a tu segunda pregunta primero, creo que sí podemos superar eso antes de fin de año. Creo que se necesitarán varias cosas, pero volviendo al primer punto que mencionaste, sobre Bitcoin iniciando el mes lejos de máximos, no creo que sea un problema exclusivo de Bitcoin. Para nada. Si miras el Nasdaq, también está un poco por debajo de sus máximos. Si observas el S&P, igual está ligeramente por debajo de sus máximos. Así que creo que es una progresión natural de los ciclos del mercado. No creo que Bitcoin esté lejos de máximos, sea algo específico o que deba interpretarse demasiado. Es parte del ciclo natural, con mucha incertidumbre en la política estadounidense. Y creo que esto se refleja en los mercados, que están en un rango hasta que tengamos más claridad. ¿Postelecciones?